Música Desde el Centro Administrativo Municipal de Itagüí, Cami, les damos la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüí ya cambió, a continuación veremos los titulares. En esta emisión veremos. En agosto, los adultos mayores son protagonistas en Itagüí. La Alianza Alcaldía de Itagüí y el Centro Mobiliario del Sena de Calatrava fortalece la formación de los itagüiseños. Itagüí celebró el Día de la Independencia. Itagüí desarrolló la final del concurso de oratoria estudiantil. Cumplimos con la educación de Itagüí. Se celebró el primer aniversario del programa Ciclo Vida de Itagüí. Y en el final, personajes itagüiseños que son verdaderas historias de vida. Y la sección, en Itagüí, personas viviendo mejor. Durante el mes de agosto, la Alcaldía de Itagüí celebrará el Mes del Adulto Mayor con actividades culturales, artísticas, recreativas y de salud. Una fiesta diseñada para los adultos mayores del municipio. A continuación, conozcamos un poco más sobre este evento. La Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Participación e Inclusión Social, celebrará durante todo agosto el Mes del Adulto Mayor, que incluirá actividades artísticas, culturales, recreativas, deportivas y jornadas de salud en una fiesta por la vida, diseñada especialmente para los adultos mayores de Itagüí y de los grupos descentralizados, ubicados en las seis comunas y el corregimiento El Manzanillo. Me siento muy contenta porque ya viene el Mes del Adulto Mayor para que disfrutemos. Invito a todas esas personas que puedan disfrutar con nosotros, participen en todos los eventos. Cosa que nos agrada mucho porque en nuestros hogares no lo tenemos. Entonces debemos de disfrutar como personas adultas y mayores que somos. Y agradezco al alcalde por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que él nos ha brindado. Según información de la Secretaría de Participación e Inclusión Social, tanto al Hogar de los Recuerdos como a los grupos descentralizados, asisten alrededor de 4.000 adultos mayores. Espacios a los que la Administración Municipal llevará los talleres y actividades físicas, con acompañamiento de la Secretaría de Recreación y Deporte. Estamos muy contentos porque viene el Mes del Adulto Mayor, en el cual va a haber brigada de salud, va a haber deporte, va a haber cultura. Invitamos a todos los itagüiseños, a todos los adultos mayores, a que estén pendientes de las actividades que el alcalde va a hacer. Estamos muy contentos con él porque ha sido el mejor alcalde que ha tenido Itagüí. Nosotros, mejor dicho, con ese alcalde, en una sola palabra, hemos tenido todo. Es que en el Adulto Mayor tenemos rumba heroica, también tuve trofeo de rumba que nos dio él el año pasado. Fútbol, microfútbol, billar, hemos tenido de todo. Es que nosotros vivimos como reyes. Es importante resaltar que las mencionadas actividades del adulto mayor no son solo por el mes de agosto, ya que durante todo el año se trabaja en la satisfacción de las necesidades de este grupo poblacional. Estamos contentos porque viene el mes del adulto mayor y la alcaldía nos va a invitar a paseos, vamos a tener diferentes actividades. Invito a todos los itagüiseños a que nos unamos con el alcalde para que pasemos un mes divino, todos los adultos mayores, como nos lo merecemos. En la actualidad, la Alcaldía de Itagüí invierte cerca de 8 mil millones de pesos en los diferentes programas para los ciudadanos de la Edad Dorada, demostrando que somos un municipio participativo e incluyente. Cumplimos. En Itagüí se vive mejor. Miles de itagüiseños han logrado beneficiarse con la formación en diferentes áreas, gracias a la alianza realizada entre la Alcaldía de Itagüí y el Centro Tecnológico Mobiliario del SENA, ubicado en el municipio. Con 33 años de servicio, el Centro Tecnológico del SENA Regional Antioquia, ubicado en el municipio de Itagüí, es pilar fundamental para la industria del mobiliario en el país. El Centro Tecnológico Mobiliario tiene 33 años de vida y viene capacitando a todo el personal que requiere el sector productivo del mobiliario en áreas técnicas y administrativas. Este centro cuenta con una infraestructura de 10 mil metros cuadrados, construidos, seis pisos, cuenta con 37 ambientes de aprendizaje, adicionando el área de cafetería, el área de deportes, gimnasio al aire libre, gimnasio bajo cubierta, cancha de fútbol, cancha de microfútbol. Y es precisamente que pensando en el desarrollo del municipio, a través de la capacitación constante de sus ciudadanos, que la Alcaldía de Itagüí ha suscrito múltiples acuerdos con el Centro Tecnológico del Mobiliario del SENA, ubicado en el barrio Calatrava, donde ya se han formado cerca de 150 mil ciudadanos itagüiseños en diferentes cursos y programas, dando herramientas para la creación de empresa y capacitación para el empleo. Las posibilidades laborales que tenemos aquí son muy buenas, ya que podemos tener la capacidad de emprender y crear nuestra propia empresa. El SENA nos ayuda a que todos podamos tener un muy buen futuro y lo primero que decimos es más trabajo. Los invitamos a que conozcan el Centro del Mobiliario aquí en Itagüí. Pueden también inscribirse desde el 31 de julio hasta el 9 de agosto en la página de internet www.senasofiaplus.edu.co El SENA de Itagüí cuenta en su portafolio de servicios con ocho líneas de aprendizaje que buscan el desarrollo social, económico y tecnológico del sector y que perfilan a los aprendices según las demandas empresariales. Aprovechamiento de bosques, construcción de vivienda y obras civiles, muebles modulares y contemporáneos, recubrimientos, diseño de productos, diseño de productos artísticos y gestión administrativa. Uno de los procesos que nosotros estamos liderando actualmente es la capacitación-producción. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente desde el primer día nuestro aprendiz no hace ensayos, no hace ejemplos, sino que va directamente a la formación real de su proyecto productivo. De igual forma, y gracias a la gestión de la administración municipal, se han abierto otros cursos con el apoyo del SENA Calatrava. La Alcaldía de Itagüí seguirá haciendo alianzas y convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y con otras universidades e instituciones educativas para que los itagüiseños se formen y seguir consolidando al municipio como un líder en el tema educativo del país. Una breve pausa y en un momento regresamos con más en nuestro programa institucional Itagüí ya cambió. La Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría de Participación e Inclusión Social, celebrará en agosto el Mes del Adulto Mayor, con el objetivo de beneficiar a toda la población de la tercera edad del municipio, quienes podrán disfrutar de una programación muy variada que ofrece la administración municipal. Consulta la programación en www.itagüí.gov.co ¡Cumplimos! ¡En Itagüí se vive mejor! Gracias por continuar con nosotros. A continuación, más hechos y avances de nuestro municipio. Con una parada militar en el parque principal y con presentaciones artísticas y culturales en varios sectores del municipio, la Alcaldía de Itagüí celebró los 205 años de la independencia de nuestro país. En cuanto al evento hermoso, extraordinario, es lo mejor, el alcalde se ha destacado en estos aspectos. Ha habido una seguridad extraordinaria, y aparte de la infraestructura que tiene el municipio, el embellecimiento de la ciudad. El día inició en las horas de la mañana con un evento protocolario en el parque principal, donde la policía, el ejército y los bomberos rindieron honores a la bandera y al libertador y se condecoraron a los mejores uniformados de estos organismos de seguridad y emergencia. Nos debe llenar de orgullo es que en Colombia y en parte de Latinoamérica y Suramérica es el municipio más seguro de Colombia en este momento, motivo por el cual es orgullo para resaltar y un aplauso grandísimo que se le debe dar al señor alcalde por lo que ha realizado y está realizando hasta el momento en este maravilloso municipio. Luego de la parada militar, la administración municipal dispuso de dos tarimas en el barrio San Francisco y la vereda de la Gizal, con artistas locales pertenecientes a la Casa de la Cultura de Itagüí. Hoy, 20 de julio, celebración de nuestra independencia, pues justamente la literatura es la que tiene mucho que decir a este respecto de nuestras independencias, que es lo que no terminan. Y la literatura ha recreado a la misma historia. La literatura ha recreado las historias de nuestros abuelos, las historias, las leyendas y los mitos de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Por otra parte, y paralelo a estos eventos, se realizó en el barrio La Independencia una jornada llena de eventos deportivos y culturales. Me parece que este evento que hace la alcaldía de Itagüí es un evento donde podemos estar todos reunidos para ver lo bien que está el sector de la seguridad. Me parece que es lo mejor que ha hecho el alcalde en cuanto a la seguridad. Y a partir de las 7 de la noche, inició el show central a cargo de Luis Alberto Posada, que terminó con la presentación de Martín Elías y Rafael Santos, en homenaje a su padre, el gran Diomedes Díaz. En definitiva, Itagüí vivió la independencia de nuestra patria con un día y una noche cargada de actividades culturales y artísticas, donde la familia fue la protagonista. Estos espacios para el disfrute y el sano esparcimiento de la comunidad son muestra de que en Itagüí se vive mejor. El concurso de oratoria es un programa que desarrolla la personería municipal de Itagüí con el apoyo de la alcaldía, con el fin de fomentar el derecho a la libre expresión, promoviendo en los niños y jóvenes el arte de la oratoria como medio facilitador para la defensa y protección de los derechos humanos. A mí me gusta la oratoria porque pienso que la palabra es la más poderosa de nuestras armas, porque es la única manera en la que podemos expresar nuestras emociones y hacer que las cosas cambien. Este año, en su versión 17, participaron estudiantes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas del municipio, con el fin de manifestar sus inquietudes y anhelos sobre los derechos humanos y diversos temas afines. El objetivo de este evento, básicamente, en su versión 17, como se ha realizado en otras oportunidades, es difundir la cultura y el conocimiento de los derechos humanos en las instituciones públicas y privadas de nuestro municipio. Básicamente, lo que buscamos es trabajarle a lo que es el tema comportamental al interior de las instituciones educativas, buscando con ello mejorar la convivencia. Obviamente, eso influye o incluye la parte del español, lingüística, comunicación y áreas afines, tales como la protección al medio ambiente y el área de sociales. En el mes de junio, se realizaron las eliminatorias municipales en sus tres categorías, básica, intermedia y superior, en las cuales clasificaron 15 jóvenes por categoría, quienes participaron en la gran final. Siempre me ha gustado la oratoria porque es una gran oportunidad para los jóvenes de demostrar nuestros derechos y que nosotros sepamos que también tenemos voz. En este proceso ya llevo seis años y cada año es una experiencia más y siempre es muy bonita. La gran final se llevó a cabo el pasado 17 de julio en el Centro de Convenciones Aburrá Sur y los ganadores por categoría fueron Valentina Maso Aguilar, categoría básica, de la institución educativa María Jesús Mejía. Carolina Uribe Castrillón, categoría intermedia, en representación de la institución educativa María Jesús Mejía. Angie Vanessa Arredondo, categoría superior, de la institución educativa Pedro Estrada. De esta manera la alcaldía de Itagüí y la personería municipal desarrollan eventos fieles al compromiso de promover el respeto por la palabra, los derechos humanos, en un evento en el que los menores se apropian de los temas y expresan con propiedad sus opiniones y valoran la importancia de respetar la palabra del otro. Me gusta mucho la oratoria porque es la base y el cimiento fundamental de la vida y eso nos contribuye a la educación, no solamente del colegio o de una universidad, sino que es para todas las áreas de la vida, uno crece y se desarrolla integralmente como persona. Y el proceso para iniciar de la oratoria, en este concurso, fue por medio de mi educadora de español que vio el potencial en mí de hablar y de ser líder en el grupo y así empecé concursando desde hace cinco años. Es así con espacios de encuentro como este que se busca promover valores entre la población más joven del municipio. ¡Cumplimos! En Itagüí se vive mejor. No se vayan, en Instante regresamos con más. En nuestro programa institucional Itagüí ya cambió. En Itagüí tus impuestos están bien invertidos y ahora, con el programa de descuentos tributarios realizado por la alcaldía de Itagüí, muchos ciudadanos del municipio ya se han visto beneficiados. No lo olvides, si estás en mora con el pago de tus impuestos, puedes acogerte beneficios que otorgan descuentos en los intereses y sanciones tributarias de hasta un 80% si pagas antes del 31 de mayo y del 60% si lo haces entre el 1 de junio y el 23 de octubre de 2015. Mayores informes puedes acercarte a la alcaldía de Itagüí, ubicada en la carrera 51, número 5155. El municipio de Itagüí hoy es reconocido como modelo de educación en Colombia. Conozcamos a través de la siguiente nota cuáles son los hechos e innovaciones que han permitido este importante logro. Que Itagüí sea considerado modelo educativo en Colombia no es algo gratuito. Es el resultado de hechos y de un compromiso firme de una administración municipal que ha tenido como una de sus prioridades transformar a la ciudad por medio de la educación de calidad. La alcaldía de Itagüí ha fortalecido el sistema educativo gracias a una inversión histórica de 353.000 millones de pesos. Dentro de las acciones se destaca el Plan Digital Teso, una iniciativa en asocio con la Universidad EAFIT. Implementa y ejecuta proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las 24 instituciones educativas oficiales. Lo que ha permitido convertir las aulas en laboratorios de aprendizaje, indagación y exploración, siendo la tecnología el principal componente. Para fortalecer esta estrategia de apropiación e implementación de las tecnologías en las aulas, la alcaldía ha entregado más de 15.000 computadores portátiles para estudiantes y docentes, por un valor que supera los 6.400 millones de pesos. Gracias a esto, Itagüí cuenta con la mejor relación de alumnos por computador del país, con 2,4 estudiantes por computador, mientras que el promedio en Colombia es de 12 alumnos por máquina. Igualmente se desarrolla el proyecto denominado Comunidades de Aprendizaje, una iniciativa de transformación social y cultural basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito, que tiene inicio en el aula y se expande a toda la comunidad educativa, a partir de la participación de familiares y voluntarios, quienes se involucran en la vida y actuaciones de la escuela. Otra de las acciones enmarcadas en el Plan Digital TESO es el uso del software Máster 2000 para la sistematización y seguimiento de todos los procesos académicos relacionados con los estudiantes. Con Máster 2000 es posible realizar votaciones en línea y los padres de familia consultan por Internet el progreso académico de sus hijos. Otra de las acciones destacadas para mejorar la calidad educativa es la implementación del Sistema Educativo Relacional de Itagüí, SERI. Este es un modelo de innovación educativa que se destaca por respetar las características del estudiante y su ritmo de aprendizaje, al igual que exalta sus potencialidades y desarrolla sus competencias intelectuales, personales, sociales y emocionales. Pero para consolidar toda esta innovación educativa a través de las TIC, la Alcaldía ha tenido que invertir en la infraestructura educativa y en estrategias de permanencia. Es por esto que se están entregando siete megacolegios. Se adecuaron y remodelaron todas las instituciones educativas. Además se entregan refrigerios, uniformes y 37.000 kits escolares cada año para los estudiantes del municipio. Una prueba más de que nuestro municipio es un modelo en cuanto a calidad e innovación educativa del país. ¡Cumplimos! En Itagüí se vive mejor. Con el primer aniversario del programa Ciclovida, el ejemplo de constancia de la agrupación Voces Doradas y los testimonios de la comunidad, seguimos demostrando que Itagüí ya cambió. La Alcaldía de Itagüí, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación, realizó el pasado 22 de julio en el Parque Principal la Feria de la Bicicleta denominada El Ciclista Cuenta, un evento motivado por ser el primer aniversario del colectivo Ciclovida. Tenemos un balance muy positivo. Esto es una actividad que empezó en el 2014 con el apoyo del área metropolitana y de la Alcaldía de Itagüí y Secretaría de Deportes. Empezamos 60 personas. Hoy ya vemos alrededor de 300 ciclistas en Itagüí que participan de la actividad de la ciclovida, primer miércoles de cada mes. Tenemos 220 adultos, 40 niños, 20 adultos mayores, en un rango de edad de los 12 años a los 75. Hoy somos un colectivo ciudadano que quiere participar y quiere hacer realidad la inclusión social. Esta feria contó con actividades relacionadas con el mundo de la bicicleta, como promoción de productos, repuestos, apoyo técnico, reparación de bicicletas y oferta institucional de la Alcaldía. Me parece muy buena la iniciativa de que apoyen a los ciclistas, de que hagan actividades con ellos, porque es muy saludable todo esto de la bicicleta y contribuye también a que no haya tantos sacos, a mejorar el medio ambiente y la movilidad en el municipio. La invitación es para que todos se engomen de la bicicleta, se empolven la que tengan o ahorren y se consigan una. Y seamos más los de Itagüí que montemos en cicla para que nos apoyen más y vengan las actividades que realiza la Alcaldía. Asimismo, los asistentes disfrutaron de exhibiciones deportivas de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, actividades pedagógicas de la Secretaría de Movilidad y exhibiciones ciclísticas. Me parece que es muy importante que la Alcaldía del municipio de Itagüí le esté dando un espacio a la bicicleta, sobre todo como medio de transporte. Este es el vehículo del futuro. La bicicleta es la que menos contamina, la que nos lleva más rápido, sin trancones. Entonces me parece muy importante este esfuerzo que hace la Alcaldía de Itagüí con esta celebración de un año de la ciclovida. A todos los jóvenes del municipio de Itagüí, mi invitación es para que disfrutemos la bicicleta. Lo podemos hacer de una manera recreativa o ya más profesional. Itagüí ofrece muchas oportunidades. Acá tenemos una magnífica pista de bicicloss, un gran semillero. Es un deporte que es muy apoyado. También otras modalidades como el ciclismo y el ciclomontañismo. Y los que no lo quieran hacer de una forma competitiva, pues que lo hagamos de una manera recreativa, transportándonos en la bicicleta o asistiendo a la ciclovida que organiza el municipio de Itagüí. Eventos como este dejan la reflexión de cómo la bicicleta se ha convertido en el referente de las ciudades modernas y sostenibles. Y a su vez aportan a la construcción de un municipio donde el ciclista también cuenta. Gracias a más de 250 obras de infraestructura, Itagüí se está transformando en una ciudad moderna, donde el espacio público volvió a ser para el deporte y el disfrute de toda la comunidad. ¡Cumplimos! ¡Itagüí ya cambió! Que la edad no es impedimento para buscar los sueños es una frase que legitima a diario el grupo Voces Doradas de Itagüí. Con 90 años de edad, Don Luis Colorado es el integrante con más edad en el grupo. Él ha participado de todos los conciertos de la agrupación con entusiasmo y puntualidad. Yo les aconsejo que entren al programa aquí de las Voces Doradas, que es un programa muy bueno, se distrae. Mi papá era parrandista, tocaba lira, triple y guitarra. Y yo me... Él se ponía a tocar con los compañeros en esa época, ahora 80 años. Y yo le decía, papá, enséñenme. El mensaje que les digo yo o les aconsejo es que se vinculen a la Casa de la Cultura. Este grupo itagüiseño nace en el taller de guitarra de la Casa de la Cultura, con el ánimo de volver a recuperar la música colombiana y gozar recreando valses, pasillos, bambucos y, por supuesto, la parranda campesina. A través de sus ocho años de trayectoria, Voces Doradas ha recorrido todo el municipio y parte del departamento, brindando alegría y lo mejor de su repertorio. La experiencia acá, esto es muy lindo. Yo me he dado cuenta que con el adulto mayor se vive muy sabroso. La gente es más armoniosa. El municipio nos ayuda mucho, nos patrocina todo. Aquí no tenemos que pagar cinco centavos. Este grupo da alegría también, comparte la alegría que recibe. ¿Cómo? Yendo a los eventos en los lugares sociales y culturales y educativos y también en los templos. La única condición es que manden una carta a la alcaldía y ya ellos se encargan del resto. Por su talento, consiguieron el segundo puesto en el concurso Música para la Tercera Edad en Barbosa, Antioquia, en la sección instrumental y la de canto. El goce, el disfrute y la alegría son y han sido el sello característico de Voces Doradas. Muchas experiencias porque hemos tenido muchas presentaciones en diferentes sitios. Hemos sido muy bien apoyados por la administración municipal, por la Casa de la Cultura. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es que tenemos un gran director artístico, que es Jorge Echeverri. Y los compañeros y compañeras son excelentes conmigo. Pues yo vivo feliz. Este grupo está, por ahí como que nos están colaborando para ver si lo hacemos patrimonio cultural del municipio de Itagüí. Entonces, hay varias personas colaborándonos con eso. El alcalde como que está muy contento con nosotros en la Casa de la Cultura, porque le hemos hecho algunos homenajes muy buenos, porque él nos colaboró mucho al principio. Y estamos felices para arriba y para abajo. Hemos conocido pueblos, yo personalmente he conocido pueblos de Antioquia que no conocía, gracias a la música, gracias a Voces Doradas, a los compañeros. Yo quiero mucho mi grupo. Estos talentosos adultos mayores tienen como objetivo generar a través de la música colombiana y nuestra música parrandera campesina, un ambiente de aprendizaje en el que las personas de todas las edades puedan disfrutar del arte de la música con alegría, disciplina y cumplimiento. Yo creo que el secreto está ese en que cada uno de nosotros disfrutamos plenamente del bello arte de la música. Es la música el aliciente, permanente, que enriquece y favorece nuestras vidas. La invitación cordial para todos los que tengan un nivel avanzadito de guitarra, para que vengan los martes de 10 a 12 de la mañana, que es cuando ensaya el semillero, que ensayan el semillero, se ve entonces quiénes son los que harían parte del grupo Voces Doradas. Voces Doradas, un ejemplo de pasión, mística y entrega a la música, que a través de su trabajo y presentaciones son verdaderos personajes que son historias de vida en nuestro municipio. Voces Doradas, un ejemplo de pasión, mística y entrega a la música, Voces Doradas, un ejemplo de pasión, mística y entrega a la música, a la salud y a la recreación. Hemos cambiado en la educación, en la seguridad, hemos transformado nuestro municipio. Me gusta Itagüí por la seguridad, por el alcalde que tenemos, porque ha sido un buen alcalde, por las obras que han hecho, porque realmente se ha visto las obras que él ha hecho. Itagüí se vive mejor por todo el proceso de la infraestructura de educación, en especial también porque la seguridad se está viviendo y para mayor tranquilidad de todos los habitantes de este municipio. Hemos visto que Itagüí ha cambiado mucho con el alcalde que tenemos, ha organizado la seguridad, ha puesto cámaras, ha organizado las calles. Eso ha sido todo por hoy, recuerden visitarnos a través de las redes sociales y el sitio web de la alcaldía, www.itagüí.co.co. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro programa institucional, Itagüí ya cambió. ¡Suscríbete al canal! Conoce todo el acontecer del municipio de Itagüí ingresando a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Pinterest y entérate cómo en Itagüí se vive mejor. ¡Itagüí ya cambió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!